¡Suscríbete! Cuando yo paso por aquí solo y ella tiene hambre, tu comportamiento es distinto. Y no se pone agresiva, no se pone simplemente que tú estás buscando. No te ves, pero te platea. Entonces se va a meter al agua, y en el agua me vas a cerrar de la orillita y yo sé que tiene hambre. O se va a acercar a mí, yo sé que sí. ¡Mamá, hazte para atrás! ¡Get her bag for you! Aquí tenemos otro cocodrilo. Vamos a ver la cara venta. ¡Ramón! Mira suegro. Ah, eso está chiquito. 10 años. Como 10. Yo pienso que... 17. Yo les acabo de decir la regla. Ah, sí. ¿Qué serán? ¿20? ¿Serán 2 metros? Dice el que tiene 13 años. Porque tiene frío. Se está calentando ahí. Pero no son nada, yo no, son mi hijo. De hecho, ¿los ven diferentes? Sí. Además del tamaño, claro. ¿Qué les ven? El color. La especie, ¿no? ¿El peso? Pues sí. No, la especie, no. Ah, la especie. Sí, la especie, perdón. Pero tiene distintas características. La trompa diferente también, ¿no? Más alargadita. Es el macho, el más grande que tenemos. Él se llama bebé. 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 Los observen. Que le ven de distinto. Que tiene una panzota. Está muy agarrado y… si 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 bien que bonito disculpa es ha rave me da hay que ponerlo en el video espera mejor Aya, ¿Quieres tocarlo? pon dos manos para que se vea seguro los dos manos Unas, no las se pueden ver A ti te gustó el lorito, verdad? Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Beso ¿Me dan la nariz? ¿A él quién le das de comer? Pescado, camarón, nada más a otros pequeños ¿En su hábitat natural, qué comerías? Principalmente insectos Camila, Camila, ¿Estás listo? Ok ¿O quieres tocar? Gracias Ahora sí Me rasqué la pancita a un cocodrilo ¿Sí? ¿Quién me fue a la pancita? Póngasela a ella entre sus brazos Así como te digo a él Así que la abrazara Y así queda mejor Ya Qué bonito No, 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 mira No 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 tengas miedo No 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 Gracias.